Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está, en el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón, y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, quién te pudiera sentir en el corazón clavada. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Negra noche sin luna, orilla al mar salado, y un chispear de estrellas de un cielo negre bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Y tú, morena cara, los trigo requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. De tu morena cara, de tu señor gitano, de tu mirar de sombra quiero llenar mi vaso. Me embriagaré una noche de un cielo negro y bajo, para cantar contigo, orilla al mar salado. Una canción que deje cenizas en los labios, de tu mirar de sombra de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Negra noche sin luna, negra noche sin luna, orilla al mar salado, y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Y tú, morena cara, los trigo requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Gracias. 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 Gracias.